hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy estamos haciendo un rico almuerzo que es caldo de arroz miren cómo está ahí pues así se viene élida con las verduras después de esas fuertes quebrantos de salud a mí me gustan los caldos con huesito así hay unos que trae adentro unos como adentro trae un juguito que lo chupa así y es bueno dice buena vitamina y algunos decían otra vez élida porque le das hueso a tu abuela que no sé qué pero amigos aquí un caldo sin el hueso y es que ella solo come hueso a la abuelita se le llama hueso eso no me expliqué yo hueso se le llama porque tiene carne pero aquí le llamamos huesito si uno va a la carnicería dice ay denme dos libras de huesito pero no es que le llegue el hueso pues no me explico amigos y a mí me encanta es que si es pura carne es como como la gallina criolla a mí me encanta pero a mí me gusta chupar los huesos entonces yo cuando quiero un pedazo me gusta la pierna porque lo el huesito tiene lo que tiene en la puntita y a mí me gusta huesillar igual que la alita igual que la ala porque porque chupamos los huesitos entonces nos gusta el huesito caldo sin huesito así que no es caldo uy se me cayó cuidado con el cuchillo voy a ir a la mano sí aquí están las verduras de este zanahoria whisky papa cilantro el tomate ya ya aquí está el tomate ya está estripadito aquí le voy a dejar de una vez la verdura apagada ah sí este vez no por aquí porque como voy a salir ahorita voy a traer tortillas y hoy no echamos unas tortillas no este vieron que Melanie hoy salió salió pero contando Melanie que no que te pasó te vino decepcionada ay sí me vine triste te vino triste sí me vine triste que no hice nada no pues no contanos ah es que yo fui a la nueva tenía cita para hoy pero un poquitillo me tardé ya no sí te pararon ahí con la dentista ajá pero me tardé ya no me atendieron digamos fíjense que vino como eso de las 11 8 viniste no 8, 20 hasta acá ah no 7 7 7 Melanie le a te apuras y te vas a ir le dije a por qué si no no va a llegar a tiempo vaya me dijo pues nos estuvo papagoteando por ahí vaya me decía y Melanie ya es tarde yo con la pena en fin amigos pero lo que yo no hice fue irte a dejar ahí a la salida a la salida a San Lorenzo yo no no fui de igual manera te pregunté me dijiste que iba a ir tu mamá y que le daba miedo a tu mamá a Irén o sea yo los iba a sacar no es que había este llevarnos a una hermanita y en la moto no cabía ah si fue nuestro hermanito pequeño entonces no se animaron a que yo me los fuera a dejar tal vez si hubiéramos ido tal vez si hubiera llegado a tiempo ah si en lo que esperaron el bucito acá en la salida jabalí y esperaron y en los bucitos puestos que pasen se llevó tiempo y la cita era a mi ya me habían mandado un mensaje desde ayer la cita era a las nueve en punto a las nueve y llegaste a como las diez ajá ah si pues soy como por eso le llaman cita porque si no está el el paciente dijo pasan al siguiente ah si yo creo que me va a hacer falta más hierba más cilantro mira así va ajá así va muy poquito pero ahora te vamos a ir a la tienda y ahí otra vez el martes tengo que ir también este martes que viene ajá el martes que viene a ti te tocaba ponerte lo de abajo si pero el martes treinta hoy me tocó unas extracciones ajá no sé si son rellenos a ver ajá pero no se pudo no no se pudo así pues ya como que atrasaron ajá hubiera sido un avance pero bueno hay más tiempo mientras tanto él ya va a dejar aquí su caldito miren amigos que va a ir ay como te mira miren amigos porque yo le digo a melanie ay no melanie voy a hacer un caldo para que comamos las tres le digo porque nuestro cuerpo necesita ahí ajá mira si y lo que es fruta si no es así yo no como también verdura en caldo yo no porque no va a dejar una un guisquil a cocerlo me lo como así mentira yo como lo que es verdura pero en caldos y ahorita pues yo ya tenía ratitos ratitos de no hacer un caldito de re pero miren así está quedando mi caldito yo traía este pelo miren enredado para despeinar ay no si yo le digo ya se le enredó todavía no me decía yo va pues ya queríamos irnos ahorita pero no le voy a decir a ver la verdurita la comida ya tiene todo su sabor y vamos a ir a dejar es que vieran que tengo que ir a dejar un mandadito más que todo es una son frutas las que yo tengo que ir a dejar allá de mi papá porque vamos a hacer algo más tarde allá con una de mi cuñada entonces yo voy a avanzar le voy a ver lo que es la frutita para allá y por otra en el viajecito que hice yo el día de ayer Melani no se fue porque no se fue porque como le digo eso mis hermanas lo planearon y pues yo ni lo sabía en cuanto me dijeron Elida vamos y Melani pues creo que solo veniste un rato nada más se fue porque que había que hacer nada si yo no estaba y por eso es que porque a veces comentan y dicen Elida porque no te vas a Melani Elida pero a veces amigo yo no puedo porque yo no dispongo de un vehículo y no entonces ahí nos fuimos me fui a Ocuera y tampoco yo sabía donde me llevaba Melani y vueltas y vueltas hasta Tecpán terminamos en Tecpán terminamos frío pero ya al final yo me vine adentro porque como yo acaba de recuperarme de la tos y todo me dice la hermana ay no vos entrate me dice se salió otra persona porque te puede ser mal ya veníamos a ver con Melani muy bonito muy divertido porque estábamos tomándonos unas fotos y el de yo me tomo las fotos y ¡pum! caigo y todo se reía pero calidad había animalitos habían así caballerizas así ven a ir a ver animalitos los niños tal vez nosotros los grandes ay no que aburrido ir a ver un animal o algo así pero los niños amigos les encanta ellos van chiquitos y van a ir conociendo ellos van conociendo experimentando y hasta le daban comidas suavecito aquí le llamamos sal mágica a un sobrecito y así se llama sal mágica sal mágica se llama papá sí nos vamos Melani venimos un ratito a ver si el caldito ya está cuando vengamos bueno amigos ya regresamos qué rico ese caldito pues ahí anda Adriánita ella dice que ya puedo y bien ya puede un poquito ya puede pues ya solita ya pedalea y yo le quité las rueditas y yo el otro día ahí vine yo miré la bicicleta porque cuando se lo quitaron yo vi que tenía todavía a otras rueditas unas rueditas que con tu beso no se caen ajá pero cuando yo el otro día vine y la Adriana se levantó me vino a decir Melani mi mamá y yo me dijo le quitamos la ruedita me dijo sí por acá aquí tenemos una rinconada ¿ah? miren amigos miren amigos Adriana ya puede manejar dijiste ay pero ya ahora sí mi amor miren así quedó el caldito con verdurita lleva burbito y se y el huesito ajá huesito miren amigos miren no les miento miren este es huesito pero tiene carne ese le da un sabor así como le echamos limoncito ah el limoncito ya está si el limon ya está bien yo sí me voy a dejar Adriana y esta bicicletía miren amigos Adriana ya pedale ahí no si al rato me dice mamita ayúdame curate me dice que te quiere que yo la hace ratitos cuando yo estaba lavando el baño me dijo ayúdame me dijo vamos a que yo la agarraba y empezaba a pedalear en una de esas la solté la solté de un solo y me dice ya puedo cuatro así solita pero yo digo no mires no te mires las canillas mira tu camino tiene que ver uno recto resistente el timón ahí mira pero si ya pedalea y se caen los pies vas a chocar vamos a servir el caldito el día de hoy es un rico caldo de res caldo chapín así miren que iba la carne con gordito carne y huesito con gordito no no podías no mami si cierto no podías pero ahora si corazón con golpes decía con golpes a golpes mamita así es a puro golpe así como caía la bicicleta para que uno aprenda y se haga más resistente más fuerte no mi amor no te has caído pues aquí ya están las tortillitas melania puso las tortillas aquí está el primer plato de caldo pollo gallina pollo gallina cal fresco de horchata y fresquito de horchata muy natural todo natural a esto lo gusta a mi mamá a ella le gusta por la gordura ajá que rico antes en los videos no podías pero hoy si ya puede Adriana un poquito no te falta un par de días amigos ay Dios todo una veloz solo si puedo apretar si miren pues amigos está bien vamos Adriana eso Adriana si se puede si se puede si se puede no lo puede pero ahí lo voy a ver cuando lo esté editando el video me río una noche si a veces me paso ay pero pone el piecito antes me daba miedo a puro golpes a puro golpes amigos pero Adriana aprendió así como aprendí yo yo ese día ya me iba a caer y me caí más o menos siempre yo me respeto a la rodilla hasta una piedra se me sartó la rodilla pero como dijo Adriana a puro golpes se aprende así es la vida no es fácil pero todos aprendí yo le he enseñado a mi prima yo la botada y lloraba no lloré porque es yo más brava yo me pongo brava cuando no pueden no pueden no quieren aprender yo la rebañé ajá le dije tenés que aprender le dije porque si no cómo vas a aprender le decía yo enojada Melanie cómo está Melanie enojada nunca te he enojado con golpes se prende uno le decía yo así como prendí yo con golpes te toca a ti también le dije si así tiene que ser va pues bueno vamos a dejar este video por aquí vamos a ver a Adriana que ya más o menos ya puede prender ya está lojita dice ya tiene chapu una manzanita sí pero está aprendiendo sí bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven pues le mando muchos saludos a ustedes se me cuidan mucho Dios que me lo bendiga igualmente para todos nosotros a disfrutar de este rico almuerzo adiós amigos adiós adiós